Llegamos a Paraná, al Museo Interactivo de Ciencias, donde hoy compartiremos una jornada de trabajo, mesa de ideas, un día con los científicos. Los invitamos a compartirla con nosotros. Le llamamos a esto un encuentro con los científicos. Consiste en poner cerca, digamos, de los estudiantes de las escuelas secundarias a investigadores de la zona, con distintas temáticas además. La idea es que vean que la ciencia es algo cercano a algo que está al alcance de ellos y que los investigadores son personas como nosotros. Son gente jóvenes, han venido a charlar con los chicos y a mostrar qué están haciendo ellos. También quisimos aprovechar para poner sobre la mesa información útil para aquellos jóvenes que tienen que tomar decisiones vocacionales. Es decir, decisiones que tienen que ver con sus futuros, con sus estudios posteriores, etc. Entonces, bueno, tomamos un formato en el que los investigadores de la zona, de la región, relatan un poco en qué consisten sus propias investigaciones, cuáles son las preguntas que se hacen y también cuentan cómo ese conocimiento participa o ayuda en la mejora de la calidad de vida o en la solución de algunos problemas que la sociedad tanto tiene acá en la región como también, a veces, en el conocimiento universal. Hay un desarrollo académico, diríamos, de su tema, pero hay un intercambio bastante informal con los chicos de manera que todos entiendan. La idea es también de acercar el lenguaje, la comprensión en todo sentido. Venimos a charlar de las experiencias del Laboratorio de Inteligencia Artificial y en particular un proyecto que tenemos en colaboración con el INTA. Básicamente abordamos problemas del área médica desde el enfoque de la inteligencia artificial con un abordaje interdisciplinario, es decir, tenemos profesionales de diferentes áreas y tenemos interacciones con clínicas u hospitales. Se trata de modelos que intentan emular tareas que quizás los seres humanos hacemos muy fácilmente o el cerebro ya los puede automatizar, pero a la hora de incorporarlo en sistemas automáticos o en computadoras hay que hacer un proceso de modelado para poder replicar esa habilidad ya propia del cerebro. Por ejemplo, cuando uno reconoce un rostro o un grupo de personas, cognitivamente está no solo tomando la imagen en la retina, sino haciendo un procesamiento para reconocer ese grupo o esa persona. Estos modelos, que si bien tienen mucha matemática incorporada, intentan emular y automatizar ese proceso. Esperemos que sea motivador y que genere que muchos chicos se interesen, en particular en las áreas que trabajamos nosotros y en las ciencias duras en general. Puerto Ciencia tiene 18 años de estar trabajando sistemáticamente con un mismo compromiso, con el mismo objetivo, en una forma coherente y ha llegado a ser referente justamente por esa coherencia.